compartir este espacio con nosotros. Sí, definitivamente vemos un problema muy serio en cuanto a la calidad de la educación, cobertura, equidad, no sólo a nivel federal, sino a nivel estatal. Le llamamos tormenta perfecta porque trae muchas tormentas que se están juntando, están conjugando y nos están poniendo en una situación muy precaria para la transformación que requiere el Estado. El Estado por sí tiene ventajas en la cuestión económica, en la cuestión de grado de escolaridad, en analfabetismo, etcétera, y no creemos que, no podemos aceptar que el sistema educativo de Baja California esté clasificado en el lugar número 17 a nivel nacional. Trae una tendencia negativa desde hace una década en cuanto al logro académico de nuestros niños. Es un sistema que no trae un plan, no trae rumbo, no trae calidad, no trae liderazgo. Es un sistema educativo disfuncional y muy costoso. Nosotros con esa preocupación elaboramos un acuerdo social por la educación avalado por más de 24 instituciones educativas, construido con la experiencia de más de una docena de expertos y académicos, que le propusimos al gobierno del Estado una visión estructural, una transformación que tenemos que tener en nuestro sistema educativo de largo plazo. Esto es una agenda de 2030 en base a políticas públicas que debemos de implementar sociedad, actores sociales y gobierno, independientemente quienes estén en el gobierno, con esa visión de largo plazo para que generen los programas educativos de calidad, que le podamos brindar a nuestros niños y jóvenes, futuros ciudadanos de este Estado, una formación en valores, competitivas, con diferentes características de aspiraciones como buenos ciudadanos. Lamentablemente han pasado un año y solo hemos recibido apatía y desinterés por este tipo de propuestas. Nuestro sistema educativo requiere de una transformación, requiere superar el estatus quo que nosotros la sentimos inaceptable. Tenemos que introducir inventiva, innovación, muchos otros factores, pero sobre todo hacer esa alianza entre actores sociales y gobierno. Mientras no exista esa alianza, esa simbiosis de compartir un plan de largo plazo, siempre vamos a estar nafragando en el océano de la mediocridad y en la pobreza escolar. Y yo creo que los niños y los jóvenes que hoy estudian en nuestro sistema educativo, sobre todo en la cuestión pública, merecen y necesitan una educación de calidad. Aparte de que es el Estado que más invierte de todos los estados de la República, el 47% de su presupuesto, cerca de 26 mil millones de pesos que invertimos en Baja California, en nuestro sistema, no nos está dando el rendimiento que se merece y necesitan nuestros niños y jóvenes. ¿De dónde se origina, Alfredo, esta apatía que menciona y desinterés de la autoridad? ¿Por qué habría de existir? ¿Por qué no hay ganas de mejorar las cosas? Esa es la misma pregunta que nos hemos hecho por casi un año. Hemos tenido una serie de reuniones con ellos, con propuestas del Acuerdo Social por la Educación, Agenda 2030, en cuanto a formación y capacitación docente, en cuanto a tecnología educativa, con la plataforma que ya se comenzó, comenzó a instalarse desde el, desde el sexenio pasado, Escuela Net, lo terminaron, lo troncaron, lo desconectaron, la participación social, la evaluación que necesitamos de un órgano técnico independiente. Y la verdad es que no hay respuesta. No hay un estatus quo, hay un desinterés de, como dicen comúnmente, patear el bote para, para adelante. Yo creo que el estatus quo y la inacción de parte del gobierno, pues no, no es aceptable por nadie. Estamos de acuerdo que a lo mejor la propuesta que nosotros estamos proponiendo, avalado por 24 instituciones educativas, pues es perfectible, pero debe ver ese diálogo de, de, de construir un plan que no tenemos, de, de tener un liderazgo que no lo vemos. Entonces, pues estamos un poco preocupados, aunados a que el gobierno federal acabe anunciar su, su presupuesto para el veinte, veintiuno, donde prácticamente cancelan trece programas educativos a nivel federal, entre ellos las escuelas de tiempo completo, la problemática que se nos viene de la migración de los alumnos de, de las escuelas particulares a las públicas, porque seguramente van a desaparecer, según la asociación de escuelas particulares, veinte por ciento de las escuelas particulares, una vez que regresan presencialmente, porque no aguantaron la, la crisis que, que produjo la pandemia, entonces va a haber veinte mil, treinta mil alumnos que, que el sistema educativo no tiene capacidad de recibir, entonces tenemos problemas muy serios, por eso le llamamos la tormenta perfecta, porque pues no hay, no hay un liderazgo de reconocer la realidad por más incómoda y abrumadora que, que resulte, pero tampoco vemos una solución, esa alianza que necesitamos entre los actores sociales y los actores gubernamentales, ¿no? Hay, hay un elemento importante en el tema educativo, porque los efectos de las, de las políticas públicas en torno al tema educativo se ven años después, ¿no? Años adelante es cuando ya se, se viven estos efectos. Ahorita usted nos menciona también en la presentación que nos enviaron que, que hay una tendencia negativa en el logro académico de los estudiantes en el estado. Esto obviamente se verá reflejado en el futuro. ¿Cómo, cómo, cómo se pudiese resolver esto? Porque finalmente, independientemente de, de, de las, como visiones que tenga cada quien, pues al, al final los que están en el centro de esta tormenta son los alumnos, son los que están viviendo y sintiendo este efecto, independientemente de quién se pone de acuerdo o no. ¿Cómo, cómo, cómo se puede resolver esta situación? Pues con, precisamente con esas ganas de, de, de reconocer primero de nuestra, nuestra realidad y dejar de superar la simulación y la opacidad, como que, como que la situación está correcta y bien y no, no está. Esa es la verdad, la primera, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, reconocerlo abiertamente y, y que le permitan, pues, asegurar esa participación y vigilancia de los actores sociales que tenemos un gran talento en nuestra sociedad, tenemos universidades públicas y privadas que están llenos de talento, que hay que aprovecharlos para transformar nuestro sistema educativo estatal en uno moderno, innovador, y eso va a tomar tiempo, sí, definitivamente, va a tomar cinco, diez, quince años, pero necesitamos un plan con esas metas, con esas metas de largo plazo, esa visión estructural de transformación, porque, porque quiero dejarlo claro, no va a haber transformación en nuestra sociedad, en nuestra competitividad, en, en, en los, en las tentaciones, desviaciones que, que, que hoy nos, nos agobian, si no, no le entramos de lleno a, a la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes que van a ser nuestros futuros ciudadanos, nuestros futuros políticos, nuestros futuros empresarios, de medios, médicos, etcétera, tenemos que tener la mejor sociedad y, y es a través de esta nueva cultura por la educación, una educación de calidad sobre todo, ¿no? Entonces, el estudio es muy claro, hemos perdido esa tendencia de, y hoy estamos en el lugar número diecisiete, treinta y dos, cuando deberíamos estar en los primeros lugares, por lo menos, a nivel nacional. Este tema de la pandemia cambió las dinámicas en todos los, en todos los ámbitos, en todos los sectores, incluyendo el educativo, se implementó esto de la educación a distancia, de las videoconferencias, ¿qué nos puede decir de lo que ustedes han visto desde su, desde su trinchera, de cómo se ha resuelto por parte de la autoridad educativa el tema de la educación a distancia? ¿Está funcionando? ¿Está ustedes viendo que, que no, no, no tiene, no tiene avances? ¿O cómo es la perspectiva que tienen en el tema este? Pues, en forma resumida, es un ciclo perdido. ¿Así de plano? Así de plano. Mira, el sistema educativo de Baja California está mejor preparado para haber mitigado los efectos de la pandemia, pero se desaprovechó y desnudó las debilidades del sistema estatal. ¿A qué me refiero? Baja California ya había iniciado hace un par de años con la implementación de una plataforma digital EscuelaNet. Esta plataforma EscuelaNet tiene las características de ser la más robusta, no solo para la gestión pedagógica, sino la gestión académica, la cuestión administrativa, etcétera, que complementaba muy bien con la de la federal, porque la federal está concentrada solo en la cuestión pedagógica entre maestro y alumno, con las limitaciones de no poder evaluar, de no tener una retroalimentación. Y todavía aquellos que tenían acceso a la cobertura digital, pero había muchos que no tienen ese acceso. Y trajo una serie de costos de aprendizaje de por la emergencia, que no es lo mismo para el maestro dar clases frente al grupo que dar clases a través de lo digital. Entonces, no tenemos evaluaciones, no tenemos supervisión, que EscuelaNet sí permitía tener esos, superar esas limitaciones. Y el sistema, pues, ha decidido desconectarlo. Nosotros no sabemos por qué motivo, ya se le había invertido en todas las escuelas secundarias del Estado, la gran mayoría en primarias, nos faltaba complementar las primarias de Tijuana y de Ensenada, las escuelas normales, las medios superior, etcétera. La desconectaron y se fueron nomás con el gobierno federal. Entonces, pues, para nosotros es un costo social que tuvieron que tener los padres de familia, que no estaban acostumbrados y preparados para hacerlo. Imagínate un hogar donde la madre de familia tiene que trabajar y tiene dos niños de diferentes grados. Pues, ¿quién supervisaba a los niños de la educación básica, el aprendizaje? Y como no tenemos un órgano independiente, técnico, que nos evalúe en qué tan bien aprendieron los muchachos, los niños y los jóvenes, pues, no sabemos. Estamos sin brújula en este sentido. Estamos dando palos de ciego. Pues, entonces, nosotros no vemos que haya sido un año competitivo de calidad, ¿no? Ya. Hay esfuerzos en la iniciativa privada, en el tema justamente, porque se vino a la mente algunas empresas privadas que tienen el tema de educación a distancia, ¿no? En alguna ocasión entrevistamos a Verónica Rufo de la plataforma Sócrates, que es un medio digital para el aprendizaje en línea. Recuerdo también el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo, en la UABC, que tenía el control del examen de admisión, que fue un tema muy polémico en su momento, cómo cambiaron y quitaron el examen que había elaborado la misma UABC de admisión para traer uno nacional, federal. Y, pues, son esfuerzos, como menciona usted, dinero invertido que de repente con un plumazo se elimina, ¿no? En el tema que menciona de esta Escuelanet, que ya se le había invertido dinero, ¿en qué queda? O sea, básicamente se le corta el presupuesto y adiós, ¿no? Dinero perdido, básicamente. Así es. Y una plataforma Escuelanet que fue avalada por la Secretaría de Educación Pública hace dos años. Entonces, la misma Cámara de Tecnología se le presentó a la SEP que el costo para implementarlo en todos los estados eran de alrededor de 450 millones de pesos. Curiosamente, eso es lo que se les va a gastar o contrataron para la televisión y la radio para este semestre, un costo de 450 millones de pesos que cuando regresemos a la normalidad presencial, pues ya no, se van a perder. En lugar de haberlo invertido en una plataforma de esta calidad, de calidad mundial, robusta en todos los estados, por ese mismo costo, hubiéramos tenido otros resultados mejores, ¿no? Ahora, quiero dejarlo claro. Lo ideal es dar clases presenciales con la mejor tecnología en el aula, pero esta plataforma también nos ayuda con la cuestión administrativa, con la cuestión de gestión académica, de la supervisión, a tiempo real, etcétera. Trae una serie de ventajas que no nos da motivo de por qué la cancelaron, pues por qué detuvieron esta instalación y capacitación. A ver, platíquenos, ¿qué respuestas concretas le da, no sé, el secretario de Educación o el gobernador o la autoridad, las autoridades en los diferentes niveles de educación, la secretaria de Educación, de esos temas, de lo que ustedes les plantean, ¿qué les dicen? A todos le dicen que sí, que sí están interesados, pero llegan las fechas donde se comprometen a instalarlas o a seguir platicando y vuelven a decir el sí, pero no dan motivo por qué el retraso. Entonces, ya nosotros estamos, nosotros como COPASE, una organización ciudadana sin fines de lucro que integra más de 200 asociados, que estamos muy preocupados y ocupados en cuanto a la calidad de educación en Baja California. Pues vemos que sí, dicen que sí, pero sus acciones son otras. O sea, lo que les pedimos a ellos es volteen, escuchen, vean y respondan con hechos. O sea, díganos cuál es su propuesta también y a lo mejor sea mejor que la nuestra o ser de las dos una sola. Pero el tratar de solucionar estos problemas sistémicos que tiene nuestro sistema educativo, tantos vicios institucionales que tiene, pues no lo va a poder hacer solo el gobierno. Va a tener que hacerlo a través de la transparencia y la participación social, no solo en esta administración, sino por muchos años. Por eso necesitamos este plan, este plan estratégico de visión estructural de largo plazo. Y pues el año que viene no pinta muy prometedor por lo que menciona, ¿no? El 20% es una cantidad considerable de escuelas privadas que se pudiesen ver en una situación de tener que cerrar o reducir su capacidad de operación. ¿Nos espera un año difícil entonces? Sí, el próximo año va a ser difícil en todos los ámbitos, pero en la cuestión de educación, que si se llega a pronosticar la salida, la migración de los estudiantes de la educación particular a la pública, pues vamos a tener una, vuelvo a decir, tormenta perfecta porque el sistema no está preparado, no tienen las instalaciones para recibir 20% de la población que hoy atiende la escuela particular, ¿no? Entonces, pero no veo preparación o planación para eso y como que estamos en la inacción y el status quo a ver qué pasa. Y yo creo que el Estado merece una mejor atención, un mejor plano. ¿Tienen algún plan B o una ruta alternativa? ¿Cuál pueden seguir ustedes para lograr que esto se eche a andar, estos engranajes? Pues mira, el papel de todos los actores sociales fuera del sistema educativo, pues es proponer porque no podemos implementar, eso le toca más bien al gobierno implementar la reforma, las leyes, el plan sectorial, los programas, claro, con la mano y la vigilancia y la coadyuvancia de los actores sociales. Nosotros somos coadyuvantes en cuanto a presentarles propuestas de implementación, pero al que le toca la responsabilidad de implementarla y de informar cómo va esos avances de implementación, pues le toca al gobierno. Entonces, la sociedad sola no puede, puede exigir y proponer y elevar la voz para que se hagan las cosas, pero el que debe de hacer las cosas, pues le toca al gobierno. Claro, esos son los que tienen que tomar las decisiones y los que modifican los reglamentos, leyes y demás. ¿Sienten algún nivel de frustración, Alfredo? Un poco, sí. Un poquito. Sí, pero mira, sí, la realidad no nos debe abrumar, pero tampoco nos debe dejar impasibles. Pues Copasi ya tiene 14 años estudiando el sistema educativo estatal desde el 2006 que se fundó y tengo una gran esperanza en que podamos elevar la voz y que rectifiquen el gobierno, los gobernadores, el secretario de Educación, los subsecretarios, y que haya esa apertura al diálogo, a la discusión y sobre todo a la concretación de un plan estratégico. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Claro está que quisiéramos una respuesta mucho más responsable que la que hemos recibido, pero vamos a seguir insistiendo. Se agota el tiempo y, claro, se está agotando la paciencia también, pero pues tenemos que ser muy perseverantes en esto. No podemos, los actores sociales entre ellos, Copasi, no podemos doblar las manos, pues. Es tan importante la tarea de la calidad de la educación que tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que convertir la tragedia en un triunfo, en la crisis, en una confianza, en la opacidad, en una oportunidad. Todos esos elementos tenemos que irla construyendo con nuestros factores gubernamentales, sea esta administración o la siguiente. Vamos a seguir insistiendo en que debe haber un golpe de timón. Ya no podemos seguir con ese status quo, con esa inacción y hacer lo mismo creyendo que vamos a mejorar. Y la verdad, la experiencia, los estudios nos demuestran que no vamos mejorando. Inclusive hay una tendencia negativa donde el 80% de nuestros alumnos en materia de matemáticas están en el nivel de insuficiencia, en el nivel más bajo. No, 7 de cada 10 alumnos de Baja California están en los niveles más bajos de insuficiencia y básica. 40% de nuestros alumnos de preparatoria abandonan la preparatoria. Se calcula que hay como 80 mil muchachos que ya no están en la preparatoria estudiando en Baja California. Es una gran tragedia eso. No podemos progresar o no podemos aspirar a una mejor sociedad competitiva, segura, en paz, en salud, si no tenemos una educación de calidad de nuestros futuros ciudadanos. ¿Qué pueden hacer los padres de familia que estén quizá escuchando esta charla? Que digan, oye, ¿hay algo que yo pueda hacer como padre de familia? ¿Hay algo que yo pueda hacer como maestro o como ciudadano en general? ¿Qué rol pueden tener cada una de las personas dentro de esto? Alzar la voz, alzar la voz primero como padre de familia, pues apoyar a nuestros maestros que también nos están ayudando en ese sentido. Es una gran profesión, son realmente héroes anónimos, arquitectos del futuro, así les llamamos, porque en sus manos está, pues, educar y formar a los futuros ciudadanos, a los padres de familia, acercarse a las escuelas de sus hijos, asistir a los consejos escolares, es otra formación, no dejarlos abandonados y apoyar a organizaciones de la sociedad civil como COPASE. Escríbele a sus legisladores, es otra de las cosas. Es decirle a los diputados locales, oye, pues vamos viendo lo del acuerdo social por la educación, vamos aprobando la ley de educación que todavía no se aprueba. Escríbele al gobernador como ciudadano, decirle, señor gobernador, queremos una transformación en nuestro sistema educativo estatal. Alzar la voz, ciudadana, hasta ahí podemos llegar, proponer y alzar la voz y exigir, ¿no? Entonces, si lo hacemos más, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, pues a lo mejor van a voltear y nos van a escuchar. No nos queda otra más que eso, ¿no? Proponer y exigir. Muy bien. Bueno, pues estaremos entonces escuchando y tratando de replicar su voz cuando deseen, y estaremos pendientes para ver si hay alguna mejora en este esfuerzo de comunicación de entrada con las autoridades educativas y la COPASE, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por todo. Y nomás a repetir que la batalla vale la pena. La batalla, por más difícil que se vea hoy, si entre todos podemos lograrlo, lo vamos a superar y lo vamos a resolver. Pero tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Muy bien, con ese mensaje nos vamos. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti y buenos días. Buen día, hasta luego.